El espectáculo de la Fórmula 1 vuelve cada año de la mano de Coldmaster. Los británicos conocen de sobra la relevancia de la licencia para quienes aman el deporte de las cuatro ruedas, por lo que año tres año han ido, refinando su propuesta hasta encontrarnos con sus productos de hoy en día. Fórmula 1 2017, tal y como os contábamos, fue el comienzo de la recta final para alcanzar la cúspide automovilística dentro del estudio, aunque todavía quedaba margen de mejora que alcanzar en futuras entregas. De esta forma, recibimos a Fórmula 1 2018, impregnando con la solidez lograda pero añadiendo novedades interesantes a los mandos. El modo trayectoria ha sido la principal atracción de las novedades. En primer lugar nos encontramos con Claire, una periodista que durante el término de algunas sesiones nos preguntará acerca del rendimiento realizado en pista. Según las respuestas elegidas de entre las desplegadas, se definirá nuestra personalidad entre dos grandes polos, deportividad y showman. Algunas escuderías buscarán pilotos de un perfil determinados y si encajamos en su proyecto obtendremos suculentos beneficios. Otras líneas de diálogo repercutirán en el ánimo de los cuatro departamentos de I más D, ofreciéndonos rebajas de precio y tiempos si les cuidamos. De lo contrario, todo se nos hará cuesta arriba. Pero no todo el avance está asegurado. Al finalizar una temporada, la FIA impondrá sus propias reglas para el nuevo curso, lo que podrá tumbar algunas mejoras que hayamos desarrollado en el pasado ciclo. Si ya nos gustó la gestión de la mezcla de combustible en la pista, ahora también contaremos con una nueva tarea, el ERS. Esta pieza tan demandada por los seguidores de la obra de Codemasters debuta en la presente generación tras varias temporadas en el olvido. Y en el juego, su uso es muy sencillo, similar a lo que suele ocurrir en la vida real. Tendremos a nuestra disposición cinco tipos de rendimiento, bajo, medio, alto, adelantamiento y vuelta rápida. Cuanto más alto sea el programa, mayor energía gastaremos subiendo a su vez la potencia a la que alcanza el motor. Al volante es bastante divertido de gestionar, sobre todo si jugamos en dificultades más cercanas a la simulación. De la misma manera, el nuevo sistema de suspensión nos ha sorprendido gratamente. El chasis suele comportarse dentro de un espectro más amplio, siendo los pianos e irregularidades del circuito una tarea más difícil de gobernar que antaño. Con un volante en las manos se nota desde el primer momento. La respuesta del force feedback se siente más natural, con mayor fuerza, lo que permite vivir una experiencia que se asemeja a otros grandes del motor. No podemos decir lo mismo del tan cacareado sistema de temperatura de las carcasas de los neumáticos, donde todavía queda margen de ajuste para sentirlo fiel a la realidad. Si algo caracteriza al estudio es por el traslado de la representación del gran circo de la Fórmula 1 al terreno virtual. El uso de la licencia es fantástico, encontrando tanto pilotos, monoplazas, circuitos y jefes de equipos recreados con máxima fidelidad a su alcance. Este año no podrían faltar la reincorporación de dos trazados míticos al calendario. Es el caso de Paul Ricard y el mítico Hockenheim, quien vuelve tras un año en barbecho. La pista francesa no alberga un gran premio de esta categoría desde 1990, aunque sí ha permanecido en activo en otras competiciones e incluso como campo de pruebas para las propias escuderías. El compromiso por extender la competición a lo largo de la historia se ha afianzado de nuevo. Los 12 monoplazas clásicos del año pasado han visto crecer su número hasta la veintena, incluyendo el Renault R26 que llevó a Fernando Alonso a alcanzar su último campeonato de pilotos allá por 2006. Aunque la mayor atracción estará para quienes vivieron con mayor fervor los 70 y 80. Es el caso de los Lotus de 1972 y 1978, pilotados por leyendas como Emerson Fittipaldi y Mario Andretti respectivamente. Otra dupla de máxima rivalidad la protagonizaron James Hunt y Nicky Lauda durante el campeonato de 1976, el cual se llevó a la estantería El Británico. De esta forma, tanto McLaren M32D como el Ferrari 312T2 harían acto de presencia, entre otros, pudiendo realizar carreras multiclase desde el menú de carrera rápida o a través del modo campeonato. Codemasters ha sabido por fin adaptarse a los tiempos que corren en el ámbito multijugador, trasladando la propia superlicencia al competitivo. Ahora encontraremos una sala clasificatoria que, tras una serie de carreras de posicionamiento, nos introducirá en el rango de habilidad exacto para nuestra pericia. Otra de las lacras que nos encontrábamos era la antideportividad de algunos jugadores. Parece que Gran Turismo Sport ha sentado cátedra y es que también tendremos otro nivel de limpieza que dividirá a los jugadores dependiendo de su estilo de conducción. Lo que significa que estaremos siempre en carreras lo más justas posibles. Su estabilidad está más que asegurada, similar a las pasadas temporadas. En definitiva, Fórmula 1 2018 se establece como una secuela sólida que sigue con firmeza el camino trazado en 2017. Tanto amantes de la simulación como del perfil arcade encontrarán su hueco en el gran circo de la Fórmula 1. Fórmula 1 2018 se establece como una secuela sólida que sigue con firmeza el camino trazado en 2017. Fórmula 2 2018 se establece como una secuela sólida que sigue con firmeza el camino trazado en 2017.